Estamos en el aeropuerto de Santo Domingo Preparados para viajar Vamos para Quito Y allá nos van a esperar los amigos de FastMovil Para llevarnos a nuestro destino ¡Wow! Bueno, en este momento estoy buscando a nuestro pasajero de hoy Jaime Andrés de Castro Estamos entrando justamente al aeropuerto Y estamos directos a recibirlo Mira, hija, saluda Mira, hija Bienvenido Hola, ¿cómo estás? ¡Ah! ¡Chinquete en el saco! ¡Hola! ¡Hola, tita! ¡Hola! ¡Ay, cómo estás! ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente! ¿Qué pasó a un video o qué? ¿Y no es que se sorprende un gol, chico? ¡Sí! ¡Ay, qué sorprendente! ¡Y no es que se sorprende un gol, chico! ¡Qué tal! ¡Bien, chico! ¡Y tú, qué divertida, papá! ¡Qué sorprendente! ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás? ¡Oye, bien! ¿Qué pareció? ¡Bien, regalo! ¿Te crees que se sorprende un gol? ¡Sí! Yo tenía que esa bandeja que yo le toque esa... ¡Ay, no es que se sorprendente! ¡Ay, no es que se sorprendente! ¡Qué 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 sorprendente! Pero ahorita vamos a continuar el viaje con nuestro cliente Andrés, que como ya vieron, se reencontró con parte de su familia, algunas amistades, y vamos directo al sitio donde se va a hospedar, donde obviamente lo van a estar esperando, y bueno, vamos a ver una mezcla de emociones, alegrías, y bueno, lo más importante es compartir y disfrutar estas vacaciones que va a estar por aquí en Quito. ¡Qué pasa, mi amor! Hola, ooh! ¿Qué pasa, bróder? Hola, mi amor. ¿Qué pasa, mi padre? ¿Cómo te ha ido? Qué chrome! Gracias a Francisco acá desde FastMobile VIP, por el traslado desde el aeropuerto a conocer amigos, a reencontrarme con la familia, a perverlo a él también muchos tres invernos. Gracias a Francisco, de verdad, tremenda persona, tremenda compañía, los recomiendo totalmente, muchas gracias. Gracias mi pana, gracias y bueno cualquier cosa nos inscriben aquí por las redes sociales, por nuestro correo y siempre a la hora.